Kim Tae-jung, también conocido como VBTS, tiene una fuerte influencia para atraer la atención de los internautas y ARMY. Evidentemente, durante 2022, aunque Kim Tae-jung no lanzó una canción, lo que cantó se afianzó en las listas. Si Christmas Tree, que fue lanzado por VBTS en 2021, todavía es difícil de cambiar en las listas y puede competir con canciones de otros cantantes lanzadas en 2022. Eso demuestra que la canción cantada por Kim Tae-jung tiene una larga vida que no se desvanece con el tiempo. La canción que se lanzó hace un año todavía está en demanda por parte de los fanáticos. Spotify, la plataforma líder de transmisión de música, lanzó su lista anual de los artistas, álbumes y canciones de K-pop más escuchados. Para Spotify y Gruapet en 2022, el OST Christmas Tree de Kim Tae-jung, para la serie K-drama Our VBTS Summer, se lleva la corona del OST coreano más reproducido y la canción de K-pop en solitario masculino, a pesar de haber sido lanzado en 2021. Christmas Tree también se convirtió en la octava canción de K-pop más reproducida a nivel mundial en 2022. Este es el tercer año consecutivo que BTS-V ha obtenido los récords de BSO coreano más reproducido y canción solista de K-pop masculina más reproducida. Su segundo OST, Sweet Night, para la serie de K-drama Itaewon Class tiene el récord para 2020 y 2021, informa Old Pop. Anteriormente, VBTS superó oficialmente los 600 millones de transmisiones en todos los créditos con sólo tres bandas sonoras originales lanzadas bajo su perfil. Cada uno de Sweet Night registró más de 266 millones de reproducciones Christmas Tree y con aproximadamente 195 millones de reproducciones. Lo mismo ocurre con It's the Finite U, con más de 117 millones de reproducciones. El éxito de las tres bandas sonoras originales es un nuevo hito para VBTS.